El frente frío número 43 se extenderá este miércoles sobre el sur del Golfo de México y el sureste del país, y favorecerá lluvias de diferente intensidad en 26 estados del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Agregó que el sistema frontal favorecerá tormentas con posible caída de granizo en el sur y sureste de México. Se prevén tormentas intensas con posibilidad de granizo en el centro y sur de Veracruz, tormentas muy fuertes en el sur de Tabasco, el norte, oriente y sur de Tiapas y el oriente o Oaxaca. Se esperan tormentas locales fuertes en el Estado de México y Puebla, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Su masa de aire asociada favorecerá evento de norte con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, en el sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de bancos de niebla o neblina en el centro, oriente y sureste del territorio nacional. Mapa con el pronóstico del clima para este 11 de abril, SMN, mapa con el pronóstico del clima para este 11 de abril. SMN, en la mañana se estiman temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius en las montañas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados Celsius en las zonas altas de Baja California, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Por la tarde se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. De 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California Sur, Sonora, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California registrará cielo parcialmente nublado, así como viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora, además de ambiente caluroso durante el día en la región. El Pacífico Norte mantendrá cielo parcialmente nublado, ambiente muy caluroso en la región y viento del suroeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Para el Pacífico Centro se prevé cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos en Guerrero. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas mayores a 40 kilómetros por hora. En el Pacífico Sur se espera cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca, Oriente, y Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas, así como intervalos de chubascos en Guerrero. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora, además de evento de Norte con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Golfo de México presentará cielo nublado con bancos de niebla matutinos, tormentas puntuales intensas en el centro y sur de Veracruz, muy fuertes en el sur de Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente cálido y evento de Norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz. Se estima para la península de Yucatán cielo medio nublado con intervalos de chubascos en la región. Ambiente caluroso y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. La Mesa del Norte espera cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos vespertinos, acompañadas de descargas eléctricas en Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores 40 kilómetros por hora. Se pronostica en la Mesa Central cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes vespertinas en Puebla, así como intervalos de chubascos en el resto de la región, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevé ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora, con información de Notimex LSH.